Marifer, Marifer Centeno, grafóloga, ¿la firma de quién traes? Del ministro Alberto Pérez Dayán. Ah, hoy habló con la representación del Poder Judicial en la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución ahí en el Teatro de la República de Querétaro. Nada ni nadie por encima de la Constitución. Eso dijo. Ahora, tenemos una escritura que a mí me parece interesantísima porque hace totalmente coherencia con lo que hemos visto con el ministro Alberto Pérez Dayán. Es una firma grande. Es una persona que sabe no solamente decir lo que piensa, sino también conectar y comunicar. La escritura es muy rápido por esta agilidad verbal. Parece un banderín. De hecho, si vemos la firma parece que hace una especie como de banderita invertida, como una especie de bandera. Una persona que además empieza con muchas ganas, que todo el tiempo tiene que estarse moviendo y haciendo cosas, inquieto por naturaleza. Vemos unos brisaditos arriba. Una vez más, alguien en este espacio a quien le falta dormir, a quien le falta descansar. Siempre los brisaditos. Es que es impresionante. Las firmas que hemos visto aquí, la gran mayoría no descansan. ¿Cómo tendrían que descansar? Mira tú. No, es en serio. Es en serio. Cuando veas una letra con un puntito, así como un brisadito arriba, es porque le falta dormir, porque le falta descansar. La firma va en la parte, en el margen derecho, por lo tanto está pensando a largo plazo, constantemente en lo que viene. Todos sus pensamientos van a ser en un sentido a largo plazo. Lo único que medio se alcanza entender es que podría decir Alberto. Hay una A. Es una A, sí. Todo lo demás es absolutamente, no sabemos si es una Aime, si es una, es uno de unos arcos. Ya está, nos habla del valor que se da a sí mismo. Una persona que además sabe que lo que ha logrado es absolutamente merecedor. Una persona a la que le gusta hacer las cosas por méritos propios. Y es más jefe que subordinado. Es una persona que piensa distinto, le gusta ir en contra de la corriente, tiene seguridad en sí mismo. Es una persona que además le gusta decir las cosas tal y como la siente, hace caso a su instinto y es muy apasionado. Y aquí termina como un gancho, ¿no? Como un lacito, sí, porque es muy apasionado. Un lacito o como un anzuelo, ¿no? Puede ser. Podría ser un anzuelo, esa es la palabra exacta, parece un anzuelo. Es una persona extraordinariamente inteligente, tiene una gran astucia. Y si vemos los ganchitos, se repiten durante toda la firma. Hay unos que son invertidos, pero toda la firma está llena de ganchitos. No es una firma que se distinga por ser angulosa, en realidad es semiangulosa. Incluso estos ganchitos tienen curvita y curvita y curvita y curvita, por lo tanto es una persona asertiva para comunicarse. Podrían ser los dedos de una mano. Podrían ser los dedos de una mano, absolutamente. Imagínate con esa agilidad, con esa fuerza, parece una mano que está levantándose. Parece una mano que está levantándose y es una persona que más le gusta crecer al castigo, le gusta la adversidad y le gusta ir en contra de la corriente. A ver, ¿a nadie le gusta la adversidad o sí? Hay personas en las que nos gusta meternos en problemas. ¿Sí? Mira tú. Sin querer, ¿no? Pero uno se mete en problemas y luego hasta disfrutas esa adrenalina. Si es sin querer, no es que te guste, es que caes. Ya que estás adentro, ¿te gusta la adrenalina? ¿Quién te manda andar en moto? ¿Quién te manda a decir lo que piensas en voz alta? Ayer anda en moto y dice lo que piensa en voz alta. Yo no sé si anda en moto, pero de que dice lo que piensa en voz alta, dice lo que piensa en voz alta. Muy bien, Marifera. Y que no se pierdan Joaquín Marín de Doping Huetos los viernes. Ah, sí, 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 claro, sí, a las doce del día en todas mis redes y plataformas. Gracias, Marifera. Gracias a ti. Que estés muy bien, Marifera Centeno, dígame usted.